Yo aprendí mucho sobre nutrición en la escuela de veterinaria, pero como experto creador he aprendido más. Por eso sé que Pedigree Meal Time me proporciona los cinco elementos esenciales para una buena nutrición. Proteínas para músculos fuertes, carbohidratos que dan energía, grasas esenciales para un pelo hermoso, minerales que fortalecen dientes y huesos y vitaminas para una vista sana. Desarrollado con veterinarios en el centro Waltham, Pedigree, recomendado por expertos creadores. ¡Gracias!